Antes de continuar con este video te recuerdo que aún hay un sorteo vigente de 5 pases de batalla para la décima temporada. Para participar, lo único que debes de hacer es suscribirte con la campanita de notificaciones activada. Posteriormente, mándame la captura de pantalla de que hiciste esto a mi página de Facebook que el link está acá abajo en la descripción. ¿Qué onda cracks? Aquí les habla su amigo Drumzix y pues aquí estamos en otro video más de Fortnite. En el cual hablaremos acerca del personaje Catus y de su posible aparición en uno de los videojuegos anteriores de Epic Games. O viéndolo desde otro ángulo más bien, en qué personaje de uno de sus antiguos videojuegos, Epic Games se basó para crear a Catus. La bestia que vimos pelear contra el robot en el evento de esta novena temporada. Pues bien, vamos con lo realmente interesante. Por si no lo sabías, no es la primera vez en la que Epic Games mete guiños o referencias de sus antiguos videojuegos a Fortnite Battle Royale. Hay algunos posters a lo largo del mapa que hacen referencia a antiguos videojuegos. Pero sin duda alguna, el guiño más increíble que metieron a Fortnite fue el de la espada del infinito. Sí, esta que llegó en la temporada número 7. Por si no lo sabías, Epic Games tenía un videojuego llamado Infinity Blade. Este era posible jugarlo en dispositivos iOS. La razón por la que decidieron agregar la espada a Fortnite Battle Royale era debido a que cerrarían la venta de este videojuego para estos dispositivos. Pero obviamente, quiero decirte que esto no es todo. Ya que de hecho, esta espada también había tenido una especie de cameo, por así decirlo, en otro de los videojuegos de esta empresa. El cual recibe el nombre de Gears of War Judgement. En este videojuego metieron un easter egg para poder obtener esta espada y así utilizarla. Es por eso que la verdad, no es nada difícil creer que realmente el personaje Katus o monstruo Katus más bien, lo hayan basado en uno de los personajes de uno de sus antiguos videojuegos. Ahora bien, los pondré un poco en situación. Recordarán que durante el evento, la bestia Katus como tal trataba de obtener el orbe que actualmente se encuentra flotando en el área de Balsabotin. Es decir, quería obtener la energía de este búnker, por así decirlo. Recordarás que el nombre que se le ha dado a esta especie de dimensión que está dentro de este búnker es Nexus. Increíblemente, de igual manera, Epic Games ya había usado este nombre en uno de sus antiguos videojuegos. Sí, efectivamente, la saga de Gears of War. En esta saga, Nexus era el lugar de donde provenían los enemigos contra los que te tenías que enfrentar. Nuevamente, todo esto vuelve a sonar a que realmente Epic Games está dejando muchísimos guiños de sus antiguos videojuegos. Es así que, de igual manera, me tomé a la tarea de examinar algunos personajes de la saga Gears of War y de esta manera me di cuenta que hay dos que particularmente se parecen en Demacia a Katus. El primero de ellos y más importante, recibe el nombre de Brumac, el cual lo pudimos ver desde la primera entrega en esta saga, desde Gears of War 1. Este videojuego fue lanzado en el año 2006. Las características de un Brumac es que son demasiado fuertes, ya que algunos personajes enemigos se pueden montar encima de ellos y de esta manera disparar, lanzar misiles, entre otros ataques bastante potentes. Lo interesante es que si vemos la espalda de este personaje, tiene bastante semejanza con lo que hizo Epic Games en la bestia Katus. Ya que durante el inicio del evento en Fortnite, pudimos ver que Katus traía el castillo de Pico Polar. Esto, la verdad que se asemeja muchísimo al asiento donde pueden manejar al Brumac en Gears of War. De igual manera, podemos tomar en cuenta el hecho de que el Brumac está casi compuesto de la misma manera que Katus. Es decir, piernas un poco cortas y brazos un poco largos. Obviamente Epic Games no lo metería exactamente igual, ya que actualmente la compañía de Gears of War o el juego de Gears of War fue comprado por la empresa de Microsoft y lo maneja o lo crea actualmente Tech Coalition. Ahora bien, de igual manera le vi parecido a otro personaje de este videojuego, pero no tanto como el Brumac. Lo estás viendo en este momento en tu pantalla. Por lo que de momento me sigo quedando con el parentesco entre Katus y el Brumac, ya que el Brumac de igual manera es una bestia gigante. Gente, obviamente me gustaría oír acá abajo en los comentarios ustedes que creen al respecto de esta situación. ¿Creen que realmente Epic Games se haya basado en el personaje Brumac de Gears of War para crear a Katus en Fortnite? Déjenme sus comentarios que los estaré leyendo y dándoles corazón. Ahora, por último, quiero hablarte acerca del robot del evento de esta novena temporada. Obviamente este está compuesto por varias partes basados en personajes, desde líder de equipo de Arrumacos, Deriva, Rex, de igual manera tenemos en los pies a los personajes Tomatoide y Dear Burger. De momento no he encontrado ningún videojuego en el cual Epic Games haya podido basarse para crear a este robot. Sin embargo, lo que realmente me recuerda a mí cuando veo a este personaje, es a los Megazord de los Power Rangers. Seguramente no soy el único que lo relaciona de esta manera, ya que todos aquellos que vimos durante nuestra infancia la serie de Power Rangers, seguramente lo hacen de igual manera. Así que si viste los Power Rangers durante eras niño, déjale un buen like a este video y compártelo con todos tus amigos. De igual manera no olvides apoyarme como creador de contenido en la tienda de Fortnite, poniendo el código JVKDrumsticks tal cual se te está mostrando en estos momentos en tu pantalla. Si lo haces por favor etiquétame en Twitter, ya que de esta manera te agregaré de amigo y de igual manera participarás en un sorteo especial por 5 mil pavos. Recuerda que todos estos sorteos los hago totalmente en vivo para que de esta manera tú estés seguro de que entrego a los respectivos ganadores. Pues bien, ya saben que yo soy Drumsticks, nos vemos en un próximo video o stream y ya sin nada más que decir, pues ahí... ¡Se lo lavan! ¡Maria! 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 ¡Te amo! ¡Done! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es lo que te hicieron? Lo siento mucho. Lo siento mucho, María. Intenté encontrarte, Dios, yo, lo intenté. Por favor, no, María. Maldición soy yo, Dominic. Soy Dominic. Marcos, no, no sé qué hacer. No sé qué hacer, hermano. Ella... No, tranquilo. Lo siento mucho. Lo siento mucho, María. Te... Te amo, tanto. No, no, no. No, no, no. No, no, no.